Red Omil Maule Costa de Cense tuvo un encuentro con empresas en la ciudad de Constitución, donde se hizo una jornada de análisis con el fin de mejorar la empleabilidad de la zona. El encuentro fue organizado por los integrantes de la Omil de Constitución, Pencaue, Empedrado y Curepto, quienes recogieron las inquietudes de las empresas y llevaron temas de interés que les sirvieron para resolver dudas y también para tener un contacto directo con actores como la Inspección del Trabajo, AFC y Chile Valora. Asimismo, se destacó que la forma de llevar a cabo las políticas públicas por intermedio de la comunidad, por ello es importante la participación de las empresas y empleadores en este tipo de instancias. La red Omil está en las 30 comunas de la región del Maule y se necesita que se fortalezcan los lazos con las empresas y trabajadores. Hemos escuchado las necesidades en forma muy directa, hemos escuchado la transición de la evaluación, cómo este territorio fue afectado por la emergencia climática que todos conocimos en la región del Maule y cómo podemos fortalecer la empresa y fortalecer el empleo desde una agenda en común de trabajo desde lo local, desde el territorio acá, en esta hermosa comuna de Constitución. Necesitamos más actores relevantes que participen en esta instancia porque la forma de llevar a cabo las políticas públicas son por intermedio de la comunidad. Si no participan los empleadores, los emprendedores, tanto de empresas grandes, medianas y pequeñas, no tenemos cómo recibir sus necesidades.